Ya estamos casi listos para arrancar esta linda experiencia. Deja sacar a ese niño interior y ven y disfrutan en este Estéreo Picnic 2018 con Caracol Televisión. ¡Nos mueve la vida! Me hace feliz cantar, me hace feliz los festivales de música. Recordar que hace 20 años estaba montada en esto en Armenia, eso me hace muy feliz. Volver a ser niño. Este niño que tenemos adentro, tenerlo vivo. La alegría de vivir. Creo que lo más importante de ser niño es no perder la capacidad de sorprender. ¡Estamos listos! ¡Mira! ¡Es para ti! ¡Guau! A mí todo esto me encanta porque me da verdad la infancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.